Bueno, Contigo es una canción de amor, que todavía se escriben canciones de amor, a mi pareja, Federico, porque lo sentí así. Me salió una melodía hace unos meses que la concebí en lo que yo llamo guachi guachi, que es un inglés incorrecto, sin mucho tiempo para hacerlo correcto, y después la pasé al español con esta letra que le dedico, como regalo de Navidad, que se la entregué ya terminada y masterizada, y después de cuatro años de relación maravillosa que hemos pasado juntos, y bueno, ojalá le pueda escribir más canciones, no solo esta. A mí me parece, diría que el desamor es más, no sé, impulsor de desahogar, de escupir sentimientos que duelen, que de alguna manera te van a aliviar el momento de dolor. Desde el amor se escribe como mucho más tranquilo, mucho más paciente, mucho más, no sé, desde la paz, que da ese estado emocional, que no te requiere tanta alteración en el interior, diría. Mira, las dos somos autoras de muchas de nuestras canciones, y como compositoras eres libre de expresar tu momento vital, tu momento emocional y personal. Ella ha decidido ser así de explícita, pues supongo que es conocedora de las consecuencias o de los límites que pueda tener. Yo no soy quien para juzgarlo y creo que es un temón más allá de las claravidencias. Y me ha salido sin querer. Pero bueno, cada uno compone lo que quiere, es como si a un pintor le dices cómo tiene que hacer un cuadro, o si te parece demasiado claro, oscuro, colorido o triste. Cada una compone como más lo siente. Tú por si cuela. No, yo tengo mis preferidos en política, evidentemente como cualquier otro ciudadano que tenga un poco de individualismo y de criterio y de dignidad como español. Tengo mis preferencias, pero no las voy a hacer públicas. Bueno, entiendo en la medida de crítica artística, pero no entiendo la crítica más politizada de mi himno. ¿Por qué? Porque primero creo que la bandera y el himno no tendrían que estar politizadas. Ya huele a rancio esa idea de que se le asocie al himno y la bandera con la derecha, porque tiene ya más años, ya está caduco casi. Hay que aprender a ver a la bandera y el himno como representación de un país sin asociarlo a un partido político, a una tendencia política. Entonces yo lo que he pretendido siempre cuando he cantado el himno es lo que digo mucho en los conciertos de la piano y voz, que lo canto y lo voy a seguir cantando, le pese a quien le pese. Que es que a mí lo que me gustaría es que cuando se me oiga cantar el himno sea como esa sensación que tienes cuando vas a Nueva York y ves Spanish food en un restaurante que se come fabada o paella, o cuando vas a París y ves una embajada que está a nuestra bandera, una embajada española. Es un poco sentirnos orgullosos de ser españoles y de que ese himno nos representa más allá de ideas políticas. Sí, desde luego hay cosas que vendemos muy bien, pero la esencial, la que nos vincula de raíz a nuestra patria, la caña que le damos a lo español lo hacemos pésimo. La bandera de Inglaterra tapiza sofás y nosotros la llevamos el color rojo y amarillo por la calle y te miran que vamos, te clavan cuchillos. Yo soy, siempre digo, como mi canción que escribí, la que nunca se rinde, ¿no? O la que también compuse en su día, soy yo la que sigue aquí. Sí, sigo aquí. Bueno, a los que les apetezca seguir escuchando mis canciones y verme actuar con mi música, que son, gracias a Dios, muchos números, unos a lo largo de casi 30 años de carrera, pues bienvenidos sean a mi mundo y que siguen pie y a base de muchos sacrificios, de mucho tesón y muy orgullosa de que mi carrera sea así de longeva a cambio de tener sacrificio y tenacidad. Pero yo creo que la palabra jubilación no forma parte de mi momento ahora mismo.